Horóscopo de cáncer para hoy, 31 de mayo. Hoy será una jornada muy tranquila en el trabajo para cáncer, ya que esos días de estrés habrán pasado, lo que hará sentir a cáncer muy satisfecho, pero es momento de enfocarse en nuevos proyectos y usar la creatividad. Saldrán propuestas muy interesantes. Hacer planes alternativos con los amigos le permitirá a los nacidos bajo este signo del zodiaco romper con la monotonía. Es tiempo de disfrutar de sus amistades. Con el movimiento de los astros favoreciendo a cáncer, tendrá una época muy especial en el amor y podría iniciar una relación sentimental que fortalecerá los sentimientos de cáncer. Es posible que la preocupación y el estrés sean la causa de la mala salud y cáncer practicar yoga será ideal para sacar esa tensión. Ya conoces videntes.com. Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.